Consejos generales para conquistar a un virgo. La limpieza y el orden como normas de vida. Gánate su confianza con paciencia. Da indicios de que compartes una filosofía de vida en la que la limpieza y el orden son una parte importante de tu filosofía de vida. Ordena tus habitaciones y dependencias, lleva una agenda metódica y no improvises frívolamente. Gánate su confianza. Ten paciencia, haz que progresivamente confíe en ti. Sin embargo, hazlo a inversa, confía tus problemas a un virgo. Aparte de ganarte de obtener buenos consejos, te ganará su confianza, un elemento fundamental para un virgo. Pero hazlo en cosas que no vayan contra sus principios, sino de los contrario habrás generado barreras infranqueables en una relación. Intenta ser lógico y racional en la relación. No derrienda suelta tontamente a sentimientos, ideas, no le esfuerces a exteriorizar sus sentimientos. Domina la relación desde un plano superior, intentándole dar seguridad. Si eres capaz de generarle una imagen de seguridad habrás resuelto una parte importante de sus carencias y conflictos. Viste bien y hazle regalos en los que puedas mostrarles tu bien gusto por el vestir y la ropa en general. No esperes pasión, sino cariño. Los virgo hombres son el prototipo de los que están obsesionados por su trabajo y son también los mayores perfeccionistas, analíticos y críticos de todos los signos del zodíaco. También les condiciona mucho su enorme sentido del deber. Estos son los ingredientes principales que tendrán que tener en cuenta las mujeres que quieran seducir a un hombre virgo. Una de las formas de entrale a un virgo es intentando que la comunicación funcione, por naturaleza nunca están seguros, así que una de las formas más efectivas de seducir a un virgo es dándole apoyo y consejo. Y paradójicamente lo que funciona es compartir problemas. Por otra parte nunca se debe criticar su tendencia hipocondriaca y naturaleza crítica. Haya que admitirla como un hecho consustancial a sus personas, vestir bien, asearse al máximo y oler a limpio es uno de los factores que propicia la seducción.